Lo de Pérez Celedón dejó de ser una coincidencia para convertirse en una realidad. Tras ocho jornadas, el equipo del Sur se mantiene en el tercer lugar contra todos los pronósticos, tomando en cuenta que inició como último lugar de la tabla acumulada. El principal regocijo de los jugadores y cuerpo técnico del club es que el equipo respondió bien contra los equipos grandes. Ya enfrentó a los cuatro y registra solo una derrota ante el Cartaginés. Empató en casa ante Herediano y Alajuelense y triunfó en el Ricardo Zapriza contra los Morados. Sí, seguimos allá arriba, que es lo más importante para nosotros. Todos saben en la condición que empezamos y un punto hoy contra la Alajuelense es importante, es bueno. De repente no es lo que queríamos, pero así es el fútbol. Lo importante es seguir creciendo, tomando confianza y ojalá que el equipo, pues obviamente se pueda ver mejor en los próximos partidos acá de local. Por ahí hemos estado un poquito ansiosos, yo creo que nos ha traicionado eso. Y parte de ese control mental que tenemos que estabilizar en los jugadores para saber dominar este tipo de partidos contra los equipos grandes acá de local. De visita creo que no nos vimos tan mal contra Zapriza, a pesar de que Parque tuvo también otra buena noche. Pero en términos generales tenemos que dominar un poquito más aquí la ansiedad cuando estamos en casa. Sí, claro, yo creo que el profe nos ha dicho una frase, que uno siempre pelea campeonatos con los equipos grandes. Los demás son equipos importantes, siempre valen tres puntos, sin embargo yo creo que se demuestra lo que hemos venido haciendo en este tipo de partidos. Hoy demostramos que podemos venir de atrás, pero sin embargo tenemos que mejorar eso para manejar el partido del primer minuto. Lo seguido que se está jugando en el torneo hace que ya los guerreros del sur deban pensar en variantes para no desgastar piezas claves del club. En este aspecto Mauricio Ray dice estar tranquilo pues considera que los jugadores de la suplencia han encontrado un estado de forma óptimo para ingresar al campo en cualquier momento. Sí, vamos a tratar de dar ese equilibrio, yo creo que Jekyll viene entrando bien de relevo, Félix Montoya ya tiene dos partidos de entrada de cambio, probablemente le toca de inicio el siguiente, entonces ya viene agarrando ritmo, ya empezamos a ver el Félix Montoya que conocemos. Por ahí también tenemos otros jugadores que no han tenido participación, ya recuperamos a Tirso Guido, o sea, cuando sale uno entra otro, esperemos que nos pueda dar ese aporte que el equipo requiere y necesita en este momento, para poder sostener el equipo ahí en los primeros lugares. Va a ser difícil el partido allá en Liberia, pero yo creo que los muchachos están conscientes, están motivados y eso para nosotros es muy importante en este momento. Previo al duelo de este domingo contra los liberianos en el equipo, general Eño toman medidas extras de precaución, principalmente por el tema del viento, pues a la hora del partido suelen haber condiciones complicadas de clima que les podrían jugar una mala pasada el día domingo. Claro, pero yo creo que Liberia es una cancha muy bonita, donde vamos a poder aprovechar aún más la calidad de fútbol que hemos venido practicando y ponerla un poco al suelo y eso nos va a ayudar mucho y el clima un gradito más que aquí en Pérez de León no es nada. Sí, es algo similar a lo nuestro, nada más que muy ventoso en Liberia, todos lo sabemos y por ahí, contra el viento y todo eso es complicado, pues no se puede jugar tan bien al fútbol como se quisiera, pero bueno, es un elemento que está ahí, tenemos que ya ir preparándonos y manejándolo, pero va a ser un partido difícil, indudablemente como todos los que hemos jugado hasta el día de hoy. El duelo contra los liberianos será este domingo a las 1 y 30 de la tarde en el Estadio Edgardo Valtodano.